¡Hola, amores! En el vídeo de hoy, como podréis estar viendo en el título, voy a imitar vuestros musicalis, musiclist, no sé cómo se pronuncia. Es un vídeo que me habéis pedido muchísimo y que me da mucho miedo grabar, porque si no lo sabéis, os lo cuento ahora mismo, no hay problema. Soy pésima con esta aplicación, en serio, me pongo a grabar y no sé qué hacer, no sé qué movimientos hacer, no sé cómo se mueve el móvil, yo no tengo el don que tienen las personas que suben musicalis, pero voy a intentarlo. Entonces he cogido 6 usuarios y un musicalis de cada usuario, de los que me pusisteis en los comentarios, y los he escogido de forma completamente aleatoria. Y si veo que os gusta este vídeo, haré más partes, porque me dejasteis un montón de usuarios, en serio, miles de gracias. Antes de empezar, quería deciros que tengo el puff aquí, porque algunos son con manos libres. Es que esto me da mucha vergüenza decirlo, pero he tenido que ver tutoriales de cómo hacer musiclist, musicalis, porque es que, de verdad, no sé cómo hacen los movimientos, para mí es algo imposible, y de hecho los vi ayer y ya no me acuerdo. Espero que no salga un desastre de vídeo y os dejo ya con el vídeo. El primero que voy a imitar es de Elsa barra baja AM22 y he escogido este de aquí. Yo lo vi y dije, bueno, no es muy complicado, pero es que no sé cómo empezarlo de verdad. Así que voy a darle a... ¿Publicar vídeo? No quiero grabarlo. Es que no sé ni cómo hacerlo esto. Ah, filmar ahora, ya está, ya está, ya está. Unas perta soilla. Creo que estoy a contra luz, es maravilloso. Yo ya lo de rápido, lento, normal, lapso, yo ya no sé. Voy a darle todo a rápido y que se haga lo que tenga que salir. Venga, empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, no, ya, ya, lo he hecho mal. Lo he vuelto a ver porque no me acordaba qué hacía y en serio, hace creo que cuatro cosillas, pero no me acordaba. Ay, qué nervios. Ay, Dios mío. Ay, que ha quedado súper parecido. Uh, qué contenta estoy. Vale, 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 venga. Y el resultado ha sido este. Me he motivado muchísimo porque me ha salido mejor de lo que esperaba y estoy muy contenta con el primer resultado. El segundo que voy a imitar es de Ángela Cés y he escogido este de aquí. Este ya, como podréis haber visto, se me va a dar completamente las manos porque hace demasiados símbolos o gestos, ¿vale? Símbolos no. Hace demasiados gestos y yo ya con tres me pierdo. Entonces, miedo me da. Ay, que no se tiene el teléfono. Esto es demasiado complicado para mi persona, eh, grabar estas cosas. Horrible, me lo he inventado completamente. Otro intento porque este me lo acabo de inventar, pero vamos, me lo he inventado unas maneras maravillosas. Es que creo que me lo he inventado otra vez. Es que es muy difícil. Doy un poco de pena, no, por favor, no. Doy un poco de pena porque me ha salido mal. Decidme en los comentarios qué os parece y si es parecido o no. Vale, amores, vamos ya por el tercero. Ya esto va subiendo de nivel, este hace cortes, movimientos, bueno, bueno, bueno. Esto ya para mí es demasiado. Es de arroba04 barra baja Anita y este es el que he escogido. Si os soy súper sincera, no sé cómo ha hecho tantas veces así. Bueno, vamos a intentarlo. Ay, es que esto va muy lento, ya me ha adelantado la canción. Las caras, es imposible que me acuerde porque hace 500, pero me las voy a inventar. Es que no sé qué vas a hacer. Vale, yo creo que ya es que he hecho tantas caras, vamos a verlo. Lo he hecho fatal. No lo he hecho muy, muy bien porque no sé cómo se hacen esos cortes, pero dentro de que soy muy principiante en todo esto, yo creo que ha quedado decente. El siguiente Musical.ly es este de aquí. Y es de arrobaaitana barra baja 12. Yo no sé cómo hacen esas transiciones, en plan... No lo sé, no lo sé, de verdad. Esto es que... Vamos a intentarlo. Su boca, lo así. Ay, sí, creo que no lo hace tan largo. ¿Cómo hacéis esos giros tan complicados para mi persona? ¿Cómo hacéis esos giros tan complicados para mi persona? No lo sé. Claro, pero es que vuelve de otro lado. Bueno. Uf, fatal. Es que me lo he inventado, que no sabía qué más hacer. Ay, creo que ya sé cómo se hace. Vale, ahora esto será así. Oh, fatal. Ay, que ha salido un giro súper guay. Y hasta ha sido el resultado. El siguiente Musical.ly es de arrobaayamjesus. Y el que he escogido ha sido este de aquí. Hacéis muchas cosas en muy poco tiempo y mi cerebro no da pa' tanto. Os lo prometo. Empiezo. A ver. Vale. No sé qué os va a leer. Pero yo lo doy por bueno porque no se hace algo mejor. Y el último Musical.ly o Musical.ly que voy a imitar hoy va a ser el de arroba reinilla. Y he escogido este de aquí. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, cómale la música que le gusta. Una parra que se muere y se luzca el baile conmigo. El giro sé qué hace. No sé cómo voy a hacerlo, pero bueno. Tres, dos, uno. Vale, y ahora ya no sé cómo hacerlo. De verdad. Ah, pues ahora lo cojo de aquí, ¿no? Hey, DJ, cómale la música que le gusta. Creo que lo he hecho más largo de lo que era. Ay, que me ha salido el giro súper bien, por Dios. Me siento súper realizada. Este ha sido el resultado. Creo que lo he hecho un poquito más largo de lo que lo hace ella. Pero yo creo que ha quedado bien. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, cómale la música que le gusta. Una parra que se muere y se luzca el baile conmigo. Así que nada, amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado súper bien. En serio, grabándolo. Me ha encantado. Y si os gusta, podéis dejarme en los comentarios si queréis ver más vídeos de este estilo. O más invitando a vuestros musicales o cualquier cosita así. Y también podéis dejarme, obviamente, en los comentarios si me los dais por buenos. Si no, cuál ha sido vuestro favorito, cómo me ha quedado. No sé, cualquier cosita. Y ahora sí que sí, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Dadle a mi me gusta si os ha gustado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y hasta la próxima. Os quiero.